La divertida broma de Karol G que enojó a Anuel AA. La cantante colombiana compartió un video que causó demasiada risa a sus seguidores, pero que sacó un poco de casillas a su pareja. La relación de Karol G y Anuel AA es una de las más queridas por la farándula internacional, por eso cada cosa que hacen juntos da siempre de qué hablar. En esta oportunidad, la tensión en la pareja se centró luego de que Karol G publicara un gracioso video en su cuenta de Instagram, en el que le pide a su novio leer una lista de palabras e intercalarlas con la palabra TUSA, con la que se titula su éxito musical al lado de Nicki Minaj, y las cuales le hace leer luego de abajo hacia arriba formando la oración como embobar a Anuel diciendo TUSA. Al caer en cuenta de la broma que le hacía su pareja, el cantante puertorriqueño, según afirma la publicación de Karol G se puso de mal genio. Listo, entonces dices TUSA y lee la palabra, TUSA y lee la palabra. Rápido, 1, 2 y 3. TUSA diciendo TUSA, TUSA, EMANUEL, TUSA, A, TUSA, EMBOBAR, TUSA, COMO QUE... Ahora dices TUSA la palabra y otra vez TUSA, TUSA la palabra y otra vez TUSA. Dale. TUSA diciendo TUSA, TUSA, EMANUEL, TUSA. Más rápido. TUSA diciendo TUSA, TUSA, EMBOBAR, TUSA, TUSA, A, TUSA, TUSA, EMBOBAR, TUSA, TUSA COMO TUSA. ahora solamente lee de acá para acá sin el tusa que es ridícula tu vida léelo dale a ver que es ridícula como un bobar hermano yo siento tusa es un chiste de mierda que he visto en mi vida hola que tal amigos bienvenidos a su canal tendencias y tops no te olvides darle like al video suscribirte al canal, activar la campanita de la notificación y dejar tu comentario con tu canción favorita de esta gran artista. Recuerda que en el primer comentario puedes encontrar la playlist que hemos creado especialmente para ti. Damos paso a los comentarios que hicieron en el video anterior. La publicación ha superado las 7 millones de reproducciones y más de 18.000 comentarios en los que amigos, colegas y seguidores comentan lo tan divertido que les pareció la broma. En otras noticias, la colombiana ha llamado la atención por el evidente cambio físico que ha tenido desde hace algunos meses. Recientemente, la cantante fue centro de algunos comentarios y reacciones de los internautas. Luego de que publicaran su cuenta oficial de Instagram, una fotografía donde mostraba el nuevo diseño de sonrisa que se había realizado y el cual contenía piezas de oro. En un breve carrusel de fotos, la colombiana aprovechó para sacar su lado más sensual y presumir con sus millones de seguidores los lujosos y extravagantes dientes de oro que lleva en su boca. En esta ocasión, la cantante utilizó un ambiente muy tropical junto al mar para dejar a la vista este diseño que lleva marcadas las letras iniciales de su nombre. Como se observa en las instantáneas, Karol G luce un bikini oscuro, una blusa amarrada al ombligo de color amarillo con estampado. Además de este look playero, la paisa lleva varias joyas en su cuello y sus dedos. Las cadenas que luce la celebridad en su cuello llamaron la atención de sus seguidores, pues tienen dijes bastante peculiares. Uno de estos objetos tiene un mapa de Colombia, mientras otro tiene la palabra respeto en inglés. Una de las joyas tiene una K. En una de las historias de su perfil, Karol G grabó un pequeño video donde mostró más de cerca estos accesorios dentales. Allí se detalla que los dientes tienen las letras KG. ¡Gracias! ¡Gracias!